La pregunta es, básicamente, lo que es el sentido de la seguridad pública es algo que preocupa a todos los limoneses. El fin de semana pasado, lamentablemente, es para usted conocido también la situación que se dio. Si bien es cierto, el Ministerio de Seguridad Pública ha trasladado cerca de 100 oficiales cadetes de primer año, lo cierto del caso es que van a una práctica, regresan y no vuelven más. Y esta es una situación paliativa que durante los últimos 20 años se ha dado en Limón. Y siempre hay ausencia de autoridades y esto dificulta la situación de seguridad. ¿Qué puede decirle usted al pueblo limonense para solucionar esto definitivamente en cuanto a lo que es seguridad? Mire, el pueblo de Limón, al igual que el pueblo de Punta Arenas, pensemos en Cieneguita, pensemos en el narcomenudeo, en la violencia por pleitos territoriales, está sufriendo de años de olvido y años de abandono. Nosotros estamos olvidando ese olvido y abandonando el abandono. De hecho, yo tengo una obligación especial para el pueblo de Limón por el apoyo que me dieron para llegar a esta posición que ocupo hoy. Nosotros estamos sumamente preocupados de que el sistema de seguridad pública tiene varios elementos. La policía represiva, lo que maneja el señor ministro de Seguridad, el sistema judicial, que tiene muchísimos elementos, OIJ, cortes, medicatura forense, la parte más importante en la administración de la justicia, la tiene el Poder Judicial y obviamente el Ministerio de Justicia, que tiene que guardar a la gente en lugares que no tengan paredes de este oriofón, una vez que se les castiga. Yo tengo una preocupación enorme de que las dos personas más buscadas de este país, nadie los encuentra, y usted sabe a quién me refiero. Y entonces, alguien les está soplando, hay que descabezar eso, y precisamente ayer sostuve una reunión de cómo vamos a hacer. Es peligroso. Y sí, tenemos que meter más policías, pero ya les expliqué el problema enorme que tiene el país por ese tema del enganche médico y la falta de presupuesto, presupuesto, y por eso llamamos hoy a 200 reservistas y esperamos llamar a unos mil más. Habrá que asegurarse que Limón llegue. Pero ahí sí es un poquillo más largo el trecho que ordenar puentes o quitar los riesgos ahí en Parque Viva, esas cosas van a requerir un proceso más largo. Y sepa lo pueblo de Limón que yo lo siento ese dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!